Bien, gracias Carolina, gracias a Yerian y a los demás miembros del equipo que nos permite llegar a ustedes cada día a través de este su programa de mañana. Aquí desde las 7 nosotros hacemos un programa donde intentamos orientar a la ciudadanía de la mejor forma, la forma más adecuada sobre diversos temas que traemos cada día. Miren, el pleito entre Surum Hernández y el Colegio de Abogados de la República Dominicana versus la Cámara de Cuenta es un pleito que yo pienso que merecería que los abogados nacionales dieran su opinión y de alguna manera pongamos en tela de juicio, tiremos sobre la mesa las cartas para determinar quién apoya una posición y quién apoya otra. Sobre todo apoyar la posición más jurídica y legal, más legal sobre todo, que cualquier otra. Hay mucha gente que sigue a Surum por razones diversas, no voy a entrar en ella porque, bueno, podría verse esto como un chisme y no es la idea. El asunto es que revisando la ley del Colegio de Abogados, el Colegio de Abogados, la ley 319, es una corporación de derecho público. ¿Qué significa? Es una institución creada por una ley, una corporación que tiene una autonomía particular presupuestaria y de dirección propia. El Colegio de Abogados es una institución que puede, a su vez, crear otras instituciones a lo interno, como por ejemplo una escuela, la Escuela Nacional de Abogados, la ENA, que es como se llama, que puede convertirse sin mayores complicaciones en un instituto de estudio superior en los cuales pueda expedir títulos. O sea, estamos hablando de que es una institución que no es exactamente una ONG. Una ONG es una organización creada bajo el imperio de una ley especial y esa institución tiene personería particular, no, una personería jurídica, es una persona moral, como se llama en derecho, pero no tiene la calidad de ser una corporación de derecho público creada por ley de manera específica como lo es el Colegio de Abogados. ¿Tiene autonomía en el manejo administrativo el Colegio de Abogados? Por supuesto. ¿Tiene autonomía presupuestaria? Por supuesto. Él puede manejar su propio presupuesto. Ahora bien, ¿de dónde dimanan cuál es la fuente de los fondos que administra el Colegio de Abogados? Los fondos, de acuerdo al artículo 71 de esa ley, vienen, les voy a decir ahora mismo, los fondos vienen de los impuestos que se pagan por diversas actividades. ¿Qué hacen los abogados? El artículo 71 dice, rendición de cuenta al colegio. El Tesorero General de la República pondrá cada tres meses a disposición del colegio y de las excepcionales por cada distrito judicial el 90% de los ingresos provenientes de las contribuciones reguladas por esta ley. Son fondos de impuestos lo que recibe el Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados, vamos a ver, hay varios mecanismos. Por ejemplo, miren esto, fuentes de ingresos. ¿Cuáles son las fuentes de ingresos? Artículo 66 de la ley 319. Los actos y documentos judiciales sujetos a contribución como fuentes de ingresos del colegio y los montos a pagar por cada uno de ellos son los siguientes. Y entonces establece un listado. Contratos notariales, 50 pesos. Registro, modificaciones, renovaciones y transformaciones comerciales, 50 pesos. Actos de algo así, 50. Conclusiones judiciales, juzgado de paga, tribunal de primera intensa. Todos pagan 50 pesos en todo el país durante todo el tiempo. Entonces son fondos de impuestos, es un impuesto que se le agrega a esas diligencias procesales y judiciales de donde el colegio se nutre. E incluso, ¿quién es que le paga al colegio el Tesoro Nacional? Porque los fondos entran por ahí, no van directamente al colegio. No van directamente al colegio. Y es una obligación pagarlo. Incluso, las instituciones tienen que exigir por obligación el pago de esas contribuciones al colegio. Lo que quiere decir que dentro del punto de vista de lo que se ve de acuerdo a la ley, estamos hablando de fondos públicos que llegan al colegio. ¿Por qué Surum no quiere que se audite? Todo el mundo piensa que probablemente el desastre que hay ahí adentro no le permite a él permitir abrir la puerta de manera abierta. Que había que hacer este show. ¿Por qué? Sencillamente porque si armo el bregete, si armo el lío y mañana la cámara dice una cosa u otra, podrá ser criticada la cámara alegando que es un acto de retaliación por la actitud que se asumió. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro, no yo, estoy poniendo un ejemplo. Yo estoy seguro que ahí adentro se va a encontrar una serie de líos. Y si yo logro crear un estado de desequilibrio, si logro crear un estado, una situación en la cual se pueda alegar en el futuro por argumentación, que la cámara de cuentas no fue lo suficientemente transparente, entonces el lío que yo hice puede quedar cubierto. O sea, yo pienso que Surum lo que ha hecho es, con toda la malamaña posible, crear este ambiente, crear un ambiente de pleito, de enfrentamiento con la cámara, no le iba a abrir la puerta. Vengan, háganla. No, tenía que hacer esto, sencillamente para lograr que mañana, si la cámara encuentra un desastre, entonces diga hubo retaliación, no fueron honestos, y yo tenga posibilidad de argumentar. ¿Me entienden? Bien, si no estás roto, rómpalo, dice el consejo, para usted buscar un resultado al final. Decía Bosch en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven, y las que no se ven son esas. Porque, óigame, yo no le encuentro otra explicación a ese asunto, sencillamente por lo siguiente, ¿de dónde sacan una serie de abogados, abogados, comenzando por el presidente del colegio de abogados, que es abogado, ¿de dónde saca que el colegio de abogados no recibe fondos públicos? Está bien, es probable que los fondos no sean exactamente del presupuesto nacional, pero son impuestos que se le cobran a los diversos actos que en el tren judicial se realizan, las diligencias procesales, los actos de diferentes tipos, a todos los niveles. Amado, pero yo te preguntaba, y le decía a los muchachos detrás de cámara en principio, que tú hablabas de eso, ¿por qué él no quiere, sencillamente, que se audite? O sea, ¿cuál es el problema? Yo tengo ese criterio. Yo pienso que él armó este lío con la finalidad de crear un estado de desequilibrio y crear un estado de duda en el futuro para que cuando descubran el toyo, entonces pueda decir, no, fue por el pleito que hubo, una retaliación, eso es una retaliación. Amado, yo lo escuché esta mañana que estaba siendo entrevistado en un programa radial y lo escuché que él decía que él no se opone, que él lo que quiere es que haya un auditor también privado, que él lo paga, para que vayan confrontando datos con datos, porque aparentemente él entiende que hay un estilo o forma de persecución. Pero es que, mira, lo primero que nos enseñan a nosotros cuando entramos a la universidad es que no se puede partir de la mala fe. El abogado lo primero que entiende es eso, no se puede partir de la mala fe. ¿Qué elementos de prueba tiene él para decir que la cámara de cuentas quiere meterlo en un encerrón y quiere armarle un toyo para, quiere armarle un lío, ¿verdad?, para hacerlo saltar de ahí o para acusarlo, para someterlo. ¿Qué tiene él? ¿Cómo él puede probar eso? O sea, yo no puedo partir de la idea de que cuando tú me llamas a tu casa es para tú meterme en un encerrona. O sea, es un disparate. Yo lo que pienso... Pero la ley se lo permite. Lo importante es que yo desconozco esta parte de la ley. Si la ley se lo permite y está dentro de los marcos legales, entonces la cámara de cuentas tampoco tiene que negarse. Ellos tienen todo el derecho... Porque no se puede partir de la mala fe. Ellos tienen todo el derecho de auditar, pero tienen que dejar que la cámara de cuentas haga su auditoría. Y luego esa auditoría se puede comprobar porque tiene que haber un resultado. ¿O tú te crees que podemos llegar a un estado en el que digamos este es un plato y una taza, entonces venga el auditor del colegio y diga déjame ver, ah, sí, es una taza y este, sí, es un plato. Eso es un disparate. O sea, tú no puedes meter a una institución de la categoría de la cámara de cuentas en una situación en la cual para poder hacer su trabajo tenga que tener un fiscalizador externo, privado. Eso es un disparate. Porque jerárquicamente, desde el punto de vista de la ley, no es verdad que el resultado que dé la cámara de cuentas tiene menos valor jurídico que lo que dé un auditor externo. Un auditor externo, ¿cómo se llaman eso? Los que auditan, que tienen valor probatorio. Un auditor. O sea, en definitiva, en definitiva, yo lo que pienso es eso. Yo lo que pienso es eso. Yo lo que creo es que Surum ha creado una situación en la cual está creando todo un ambiente para luego argumentar sobre los resultados de lo que se puede encontrar ahí. Ese es mi criterio. ¿Tú ves? Entonces, la cámara de cuentas actualmente no ha dado muestra en ningún momento ni de debilidad, ni tampoco ha dado muestra de retaliaciones. Hasta donde uno sepa, ¿verdad? Pero aparentemente no ha pasado eso. ¿Qué argumento tiene Surum para no permitirle a la cámara de cuentas una institución de derecho público, igual que el colegio, para que vaya a hacer una auditoría a su local, a su lugar? Hacerle una auditoría a la institución. Ninguna. Es simplemente eso que yo estoy planteando. Ha creado un ambiente para poder criticar mañana los resultados que puedan haber en esa auditoría. inteligentemente de parte de Surum Hernández. Brillante, pero no deja de ser una aventurera. Muchas gracias.